En los chislan zacatecas Nació un perro muy ladino Besos que ladran muy fuerte Y de colmillo muy fino El perro de este cachorro Supo escoger su camino Fue en un catorce de mayo En el año sesenta y siete En una arena muy chica Pedro apostaba su suerte No crean que me platicaron Yo fui testigo presente El perro quiso ser líder De toda la manada Sin pensarlo dos veces Se fue paguada la cara Ninguna panadería Para comer trabajaba Entre golpes y tropiezos El perro seguía labrando Lo miraban con respeto Ya le decían perro aguayo Las puertas grandes se abrieron Al perro zacatecano La vida da muchas vueltas Por todos es bien sabido Y aquel joven panadero Había encontrado el camino En las arenas de lucha El perro es muy conocido Todos tenemos historia No más falta quien la cuente Esta es la del perro aguayo Un deportista valiente Un perro de Zacatecas Una leyenda viviente Una leyenda viviente La leyenda viviente Se decidió Lice Y el perro donda